Ahí está Ya ves, pa' qué defiendes a los líderes Pasado del camino Aunque no hacía caso Aunque no hacía caso Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luchaste como Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha Ha alcanzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Carajo, pa' Carajo, chingaos Camino a la esperanza, pa' Ahí estamos Una nueva vida en el Tahuantini Por tu espíritu P Belo combustion Si�quien Acaa A de banda ¡Ja, ja, ja! Cansado del camino Cansado del camino No es cierto, vete, vete, vete No es cierto, no es cierto Cansado Estas se quedaron Tanto a ti Tenemos que llevarnos la fiesta Porque puta madre Somos hijos del padre Ya la desgastó En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti A mi papá Quiero por conocerte papá Es que tenemos toda la noche Vamos, es más, pásame la balda No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.